Con una amplia participación de integrantes y voluntarios llegaron los representantes del Circo Fantástico a la sesión municipal de este martes 7 de junio en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, con el fin de evitar el desalojo de las instalaciones que ocupan en Barrio El Prado. Días atrás la agrupación recibió una orden de desalojo por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón y preocupados por la situación acudieron a los regidores, sobre todo porque en junio de 2018 se tomó un acuerdo de ceder esas instalaciones, sin embargo nunca se firmó el convenio de uso entre la Asociación Vida Nueva y el municipio. Que nos ayuden, que no nos dejen, porque esto se haría válido en dos días y nosotros no sabemos a dónde ir con nuestros chunches en dos días, entonces yo les pido a todos ustedes de verdad que valoren esta decisión, que la reconsideren, que nos apoyen en todo lo que puedan porque este proyecto es real, esos niños son reales, lo que hacemos es real y realmente nos veríamos muy afectados si nos toca salir con los colchoncitos en la mano, entonces nada, lo dejo en sus manos. Tras la exposición hecha, los regidores hicieron un receso de hasta 10 minutos con el fin de analizar el tema con apoyo del asesor legal, por lo que se tomó la decisión de analizar el acuerdo que se tomó en junio de 2018 y también hacer una excitativa para que la alcaldía no lleve a cabo el desalojo. El acuerdo decía, decía dejar sin efecto el acto administrativo desalojo. Como órgano deliberativo, el Consejo Municipal lo que hace es hacer una excitativa al alcalde, en ese caso, de detener el desalojo. Eso va a quedar ya en manos del alcalde, no de ese consejo, porque la Administración Municipal está a cargo del alcalde. Pero aquí se está tomando el acuerdo de solicitarle dejar sin efecto el desalojo al circo fantástico. Eso en primera instancia. En segunda instancia, revisar el acuerdo del año 2018 para que se avance en lo que se acordó en ese momento, que era firmar el convenio. Que no entendemos por qué razón no se realizó y ahora estamos en esa situación tan lamentable para el circo fantástico. El circo fantástico opera desde el año 2002 en El Cantón. Ha sido un proyecto de circo social dedicado a promover el bienestar y el desarrollo de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad social. Este pequeñito proyecto de Pérez Celedón ha realizado ocho giras a Europa, ha hecho cinco ediciones del Festival Brinca Brunca aquí en San Isidro. El dos de los primeros festivales que hicimos fue con nuestros propios fondos. Hemos realizado participación en festivales nacionales, internacionales, locales, en escuelas, en el barrio, en todo lado. Algo muy importante y que me siento muy feliz de decirlo es los intercambios. Hemos tenido la oportunidad de que jóvenes de Cocorío, de otros lados, vayan a hacer un año, por ejemplo, en el Cabo Bazzi, que es un circo en Berlín. Que hayan dos jóvenes actualmente en Escocia, en el Jazz Festival. Que tres años seguidos hayan jóvenes del circo, perdón, en el circo Mota, se llama Motoric Dance Action. El circo fantástico realiza una variedad de actividades en ese espacio, donde llevan a cabo sus ensayos y montan las diferentes obras. Es el lugar donde tenemos las fotos de los niños, las niñas, todo lo que hemos pasado, todas las experiencias, todo lo que hemos construido está en esas paredes. Esas paredes hablan por sí solas. No es diez personas, son muchas personas. Puedo asegurar que por este proyecto han transitado cada año alrededor de ochenta o cien niños, niñas que reciben clases totalmente gratuitas. Eso no lo dije antes, totalmente gratuitas. Bueno, es el espacio de creación y de logística. Está súper decorado, muy pintado, muy lindo. Y pues sí, salvemos al circo. Ahora la decisión queda en manos del alcalde Jeffrey Montoya, según lo indicaron los regidores.